Y a esta hora nos vamos al Teatro Teresa Carreño. Activo audiovisual de 63 minutos, la niñez y adolescencia, el presidente constitucional Nicolás Maduro, su formación, momentos claves que marcaron su vida revolucionaria y sucesos desde 1973 a 1993 de impacto que reflejaba la Venezuela de esa época, las injusticias del punto fijismo y la visión del militante de izquierda Nicolás Maduro que desde joven se involucró con las causas justas y humanistas. Y a esta hora podemos observar justamente lo que será el bautizo del libro Nicolás Maduro presente y futuro de la autora Ana Cristina Baracho. Vemos allí al presidente constitucional Nicolás Maduro en compañía de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Silvia Flores de Maduro. Saluda al jefe de Estado venezolano Ana Cristina Baracho, voluntaria del movimiento futuro, abogada, profesora y escritora. Así como también el prólogo del profesor Pedro Calzadilla, historiador. También están presentes el coordinador nacional del movimiento futuro Héctor Rodríguez que ha hecho posible la proyección de esta película, la ejecución. Así como también este libro para potenciar justamente lo que han sido estas cualidades del presidente obrero, el presidente de la paz, el presidente del diálogo. Pero también está presente el coordinador nacional del doctor Jorge Rodríguez, presente también jefe del comando de campaña Venezuela nuestra del siglo XXI. Decía unas palabras también al presidente constitucional Nicolás Maduro. Ese hombre que ha soportado los más miles ataques, pero que ha salido airoso y que justamente con la palabra, con el diálogo, ha salido victorioso y que ha llevado este proyecto adelante, este proyecto revolucionario y bolivariano como legado del comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Presente de más autoridades, acompaña el elenco de esta película Nicolás que ha impactado justamente a los presentes. En tanto el libro, el contenido, Nicolás Maduro centra su origen en la infancia, la adolescencia, el joven Nicolás, los años con el comandante Chávez. A todas y a todos, espero que hayan disfrutado de este regalo que da el movimiento futuro para todo el pueblo de Venezuela. Para todo el pueblo de Venezuela y que también ahora disfruten del libro que también se les ha entregado y que se va a empezar a entregar por todo el país. Esta película, el primer capítulo, se está publicando en este momento en todas las redes sociales y el libro también en digital se va a mandar por todas las redes sociales para que todo el pueblo de Venezuela lo disfrute. Esto ha sido una construcción colectiva de muchos venezolanos, venezolanas que quisieron poner su granito de arena para que el país, para que el mundo, para que las futuras generaciones conozcan como nosotros conocemos al líder humilde, al líder honesto, al líder trabajador, al líder patriota que es Nicolás Maduro Moros. Quiero decirle, presidente, que todos estos actores que hoy están compartiendo con usted, al igual que quienes escribieron, produjeron, lo hicieron de manera voluntaria. Algunos con experiencia en el teatro, en el cine y otros sin ningún tipo de experiencia, pero todos con muchísimo amor a lo que usted representa, a lo que representa el chavismo y a lo que representa la patria. Quiero decirle también, presidente, que esta película y este libro es una construcción de su familia, de sus amigos, que nos llenaron de anécdotas, de fotos, de cuentos, de ideas, de recuerdos y a ellos también agradecerle. Ahora, presidente, vamos a pasar a bautizar el libro. Aquí está con usted, Ana Cristina, que fue la que escribió las palabras que fueron construidas colectivamente. Así que si nos dan un poco de espacio para que el presidente y Ana Cristina puedan bautizar el libro, se los agradecería mucho, compañeros, compañeras. Para poder continuar, vamos a pasar ahora al bautizo del libro y después tomamos las fotos, queridos compañeros, compañeras. Aquí hay muchas bendiciones. Creo que ha sido una actividad llena de amor, de sentimientos, de cariño. Como fue construida esta película, con mucho sentimiento, amor y cariño. Vamos a abrir un espacio para que se pueda hacer el protocolo de bautizo del libro y podamos escuchar también al protagonista principal de esta película, de este libro, que es nuestro hermano, nuestro amigo, Nicolás, que es nuestro presidente y que también es nuestro candidato para las próximas elecciones. Todos los días, a partir de hoy, a las 7 de la noche, se va a estar publicando un capítulo de la película y cuando se culmine ese proceso, vamos a transmitirla toda por televisión para que todo el mundo pueda disfrutarla. Así que rieguen la noticia para que todo el pueblo pueda disfrutar de esta película y de este libro que también va a estar rodando por las redes sociales. Ahora sí, vamos a proceder al bautizo del libro. Si le acercan, por favor, al presidente, el libro. Ana Cristina está a su derecha, presidente. Y bueno, procedemos a bautizar este libro que recoge parte de la vida de Nicolás Maduro Moro, presente y futuro de la patria venezolana. ¡Bravo! Gracias a la vida, Nicolás, gracias a la vida. Todos los presentes en el auditorio tienen un ejemplar del libro y vamos a empezar a distribuirlo. Bueno, ahora quiero dejar en la palabra al compañero Nicolás Maduro Moros. Bueno, primero, le agradezco mucho a los autores, a los creadores, a los artistas presentes aquí. Esta recopilación que han hecho de algunos momentos, algunos tiempos y algunas cosas. No es fácil ver la película de la vida de uno. Y sobre todo cuando la vida todavía es tan intensa y nos queda tanto por vivir. Porque si la vida ha sido buena, intensa, fuerte, pero bella, lo que está por venir va a ser más bello todavía. Eso no se llama esperanza, eso se llama certeza. Tengan la seguridad. No es fácil hablar después de ver tantas cosas, le digo. Es muy intensa la emoción. Y le agradezco la actuación de estos muchachos, muchachas, estos artistas. De verdad es excepcional, la puesta en escena es excepcional. La calidad de la fotografía. Logran trasladarlo a uno para el momento. Todos cuidaron muchos detalles. Aquí tenemos muchos artistas presentes. Nos engalana con su presencia el número uno, el gran Gilberto Correa. Le agradezco que haya venido con su sombrero, Gilberto. Cambiramos y te queremos, Gilberto. Desde esa época, ya tú eras famoso. En la próxima etapa vamos a presentar cuando tú hiciste un programa que tenías los martes. Y lo hiciste en la Plaza San Pedro. Yo estuve parado ahí seis horas viendo el programa tuyo, mientras lo grababa. Y también está Henry Silva, Villalobos, Daniel Alvarado. Por aquí tenemos a Sucet Vera. Y muchos otros artistas que no logró identificarlo. Y ustedes saben la calidad que hicieron estos muchachos. Allá está el equipo de artistas del Movimiento Futuro. Allá están los cantantes, Proyecto M. Ninguno es artista profesional. Muchos de ellos, como mi doble, ya tengo doble. Así que me puedo ir de vacaciones dos meses con Silvio y lo dejo a él. Aprobado. Es impresionante el parecido cuando ponen la toma de perfil. Uno se impresiona. Y logran la voz. A mí me han imitado varios... ¿Cómo que llaman? Influencers. Imitadores, cómicos, como le quieran decir, humoristas. Y nunca habían logrado un tono cercano, ¿verdad Silvia? Así que han hecho un trabajo que a mí me impresiona. Cuando el compañero Héctor Rodríguez, líder del Movimiento Futuro, me hizo llegar... Me hizo llegar los trailers y yo lo vi, me conmoví. Y le dije a Silvia, mira esto. Me pareció increíble lo que estaban logrando hace dos, tres semanas. Me parecía increíble. De verdad. Y... No sé qué más decir, porque es que es muy emocionante. Porque... Ustedes lograron lo que sí creo, que tuvieron un buen... Un buen consejo de chismoso. Porque tienen chisme que solo me sabía yo, o Silvia. El de la funeraria, por ejemplo. ¿Cómo ustedes sabían eso? El de... Cuando voy en Metrobús, yo trabajaba aquí mismo. Esa ruta 321, ahí está, la de Bellas Artes. Y entonces, una vez estaba trabajando en la noche, pusieron a trabajar a dos compañeros. Uno llamado Pinto y otro Verde. Entonces... Alante, eran tres autobuses. Entonces, alante salió el primer servicio, Verde. Después salió Pinto. Y después Maduro. Sale Maduro. Entonces, cuando... Vamos el camino, el supervisor, que era también... Chabor de broma. Le dice, Pinto, ¿por dónde viene? Y Pinto le dice, estoy entre Verde y Maduro. Eso quedó como un chiste entre nosotros los trabajadores del metro. A algún chismoso de ese naranjo que... Que contó. Fuiste tú que contaste... Porque tú estabas trabajando ese día también. Compañero de trabajo allá, de coche. El malandro cifrino, le decía yo. Porque él practicaba deporte cifrino y le gustaba la marca, todo. Pero era muy malandro. Entonces, yo siempre le puse el malandro cifrino y así se quedó. Hay muchos detalles ahí. ¿Ves? Todo muy bonito. Cada una de las cosas que se va viendo. Bueno, la actuación de los niños y las niñas es una belleza. Nicolacito se la comió. Víctor también. Víctor no está aquí, ¿verdad? No vinieron mis amigos de la cuadra. Mira, está Nico, chicos. Míralo, vale. Los felicito. De verdad. Impresionante, míralo. Se parece a uno de mis nietos que está aquí. Es igualito. Agualtico. De verdad. Una facilidad, una plastilidad. Y mi mamá, ¿dónde está? Aquí está mi mamá, ¿ves? ¿Ah? Mira, de verdad se parece ahí, ¿verdad, Mari? Ahí está mi hermana. De verdad. ¿Mi papá? Aquí está. De verdad que es muy emocionante. Sobre todo los dos últimos capítulos. Son seis capítulos. Mañana arranca en Netflix, ¿no? Netflix está llamando desesperada. No se la pierdan. El capítulo que más les guste a ustedes fue el número cinco. Pues les gusta el chisme. Cuando yo conocí a Cilia. ¿Ah? Ahí disfrutaron. Cuando nos metieron presos el 3 de junio de 1997. Fue en la avenida Libertador. Pero fue en la intercruce a la salida de la autopista cerca del Zambil. A una cuadra del Zambil. Fue un asalto que nos hicieron. Ocho camionetas. Se bajaron como 100 personas. Con fusiles. Como que nosotros fuéramos Bin Laden. Y yo empecé. Alcé los brazos. Era la técnica. A gritar. Somos el equipo del comandante Chávez. Del movimiento bolivariano. Nos quieren secuestrar. Nos quieren secuestrar. Y Cilia estaba por aquí. Ella es la abogada del comandante Chávez. Y la gente se acercó. Ella. Y a Cilia. Que tiene miedo escénico. ¿Sabes qué hizo Cilia? Se metió en el carro y se encerró. Esa fue la vez que nos llevaron presos ahí. Y yo estaba en una celda. Que nunca he vuelto. Ahí en el helicóide. Al final. Y ella estaba. Hacia acá. En unas puertas que había aquí. Y en la madrugada. Cuando todo estaba calladito. Yo le silbaba. ¿Cuál te silbaba? ¿Cuál te silbaba? No, la otra. La que cantaron ahí. Esa no. Había otra que la silbaba. Y está loca. Se declaró en huelga de hambre. Radical. No estaba ni agua. Ni agua. Y al tercer día. Comandante Chávez. Haciendo gestiones en la calle. Logró que la pusieran en libertad. Y se fue. Y metió un recurso. A Bias Corpus. Nunca había salido un A Bias Corpus. A favor. De un perseguido. Ya me tenía en un juicio. Para bueno. Condenarnos por varios años. Con fal. Con falsedades. Y ella logró. Una cosa milagrosa. Que los mismos abogados de la época no entendían. Y logró que dieran un A Bias Corpus. Como salía ahí. Y salía en libertad. También me impresiona mucho. Me impresionó demasiado. Se los digo. Toda la película. Pero. El último capítulo. Porque como yo digo ahí. A mí la emoción todavía no se me pasa. Desde que conocí al comandante Chávez. El 16 de febrero de 1993. Yo quede como en otro nivel. Un nivel así. Y. Ver. No sé de dónde sacaron. Al actor sí sé. Porque lo conozco. Es igualito a Chávez. Es de Marina. De Marina. Diputado de Marina. Se parece a Chávez y a Marina. Pero el. El texto que le escribieron. De verdad. A mí me chocó pues. Me puso en shock. Porque. Me hizo vivir ese segundo. Ese momento en que yo dije. Este es el camino. Y le dije a los muchachos. Este es nuestro destino. Tengan la seguridad. Que este es el camino. Que está fijado para nosotros. Y así lo creo. Cosas difíciles en la vida siempre hay. La vida no es fácil. La vida es dura. Pero uno tiene que ser más duro. Que las dificultades que tiene la vida. Y fortalecerse de las adversidades. De los problemas. No hay derrota definitiva nunca. Ni hay victoria definitiva. Las dos son dos farsantes. Lo único auténtico es lo que uno sea. En derrota. O en victoria. Abajo o arriba. Y estar claro de lo que uno quiere. En la vida. Hacia adelante. Así que. Es muy hermoso. También he leído el libro. Se los recomiendo. Que hizo esta joven. Yo te diría 16 años aquí. Ahí estaba. Enloquecido. De amor. Por nuestra patria. Yo me veo ahí. Ahí está el pillo. Pedro Calzadilla. Y uno de los culpables. Que a los 12 años. Me dijo a mí. En octubre de 1975. Me dijo. Mira Nicolás. Nosotros te hemos evaluado. Y nos parece que tú. Tienes condiciones. Para incorporarte. A los equipos de trabajo nuestros. En el movimiento político Ruptura. Y bueno. Hemos evaluado. Para que tú lo pienses. Si te incorporas o no. Entonces yo le dije. No tengo nada que pensar. Claro que me incorporo. Que hay que hacer. ¿Dónde? Le dije yo. Estábamos en un banquito. En el liceo urbano. Es a Chepol. Román Chamorro. Ese que está ahí. Ya le salieron canas. A Román Chamorro. Él es cineasta también. El culpable. A los 12 años. Y yo me veo aquí Román. Aquí estoy más grande. Aquí ya tenía cuatro años más. Dieciséis. Y veo que soy el mismo. Me reconozco el mismo. No por el rostro. Quizás por la mirada. Por el sentimiento. Y por la fuerza. En la vida tuve. Por lo menos dos escuelas. La escuela. De mi casa. Mi papá y mi mamá. Y la escuela del maestro. Del gigante Chávez. Fue una bendición de Dios. Que hayamos tenido un maestro como él. Por eso no. No le podemos fallar. A su ejemplo. A su sueño. Y seguir soñando en grande. Actuando en grande. Que lo que viene es mejor. Muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga pues. Esta historia. Continuará. Han sido las palabras. ¿Qué fue lo que más te gustó de la película Silita? Bueno lo primero es saludar a todos los que vinieron hoy a ver estas pinceladas de la vida de Nicolás. En la cual yo entro. Porque las pinceladas son de su vida. Y ahí afortunadamente. Gracias a Dios. Y a Chávez. También que nos unió. Como unió a todo este pueblo. Pues hizo que nos encontráramos en el camino. Como nos hemos encontrado con tanto. Y con tanta. Felicitar a todos los actores. Y a las actrices. A las niñas. A los niños. Porque fue. Verdaderamente. Nos hicieron reír. Nos hicieron llorar. Y eso es lo bueno de la película. Cuando uno se compenetra y siente. Allí nosotros. Muchas cosas. Verdad que es muy amenas. Y así como decía. El final de la película. Continuará. Esto continuará. Y todo lo que viene será para mejor. Eso para Venezuela. Lo pueden tener por seguro. Y en la vida de Nicolás. También todo lo que viene. Será mejor. Eso. Véngase. Véngase. Escuchaban ustedes las palabras del presidente constitucional Nicolás Maduro. En compañía de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. La doctora Cilia Flores de Maduro. Compartiendo con el elenco de la película Nicolás. Que se ha estrenado en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Este domingo 14 de julio. Muy emocionado. El jefe de Estado venezolano. Reviviendo estos momentos. Desde 1973 hasta 1993. Ese amor. Que lo unió con la primera combatiente. La doctora Cilia Flores de Maduro. Sin duda alguna. Muy, muy nostálgico. Estos momentos también al lado del comandante Hugo Chávez. El comandante supremo y eterno. Lo que significó ese primer encuentro en Yare. Y más allá pues. Todo lo que transformó la historia de Venezuela. Solo a partir de la llegada del proyecto bolivariano. De la revolución bolivariana de la mano. Del líder Hugo Chávez. Y todas estas transformaciones. Precisamente lo hemos visto acá. En esta película. Nicolás. Su niñez. Su juventud. Y parte de lo que vivió en esta época del punto fijismo. Pero también este interesante libro. Nicolás Maduro presente y futuro. Ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Y coincidido. La primera combatiente. Venezuela va para adelante. Vamos a escuchar el ambiente a esta hora. Llegándose al sol. Pronto sonarán. Siento un gran dolor. En el costillar. Se afloja el tambor. Y es por la humedad. Fuego con llanto es vapor. Vapor con viento no es nada. Se va como lluvia volverá para comenzar la siembra. Muchachos pasame los fonforos que sacan de la barde. Muchachos pasame los fonforos que esa madera barde. Y ese fuego alumbrará el camino. No pa' donde habrá que coger. Pa' donde va a ser cantar y cantar. Hasta que la vida se vuelva un cantar. Y nuestro combate una sola canción. Porque esa madera no sirve pa' guacal. Porque esa madera es puro corazón. Porque esa madera es puro corazón. Porque esa madera no sirve pa' guacal. Madera olorosa a jazmín café. Madera preciosa, preciosa madera. Madera esperanza. Madera canción. Madera. Haremos una mano con esa madera. Para golpear bien fuerte a quien desde siempre golpea. Y golpea. Nos golpea. Madera. De marina que arda la candela. De marina contra la humedad. De marina que arda la candela. De marina contra la humedad. Muchachos tambor. Manos que tiplan. Solo se mojaron. Vuelven a sonar. Tic Marín que arda la candela Tic Marín contra la humedad Tic Marín que arda la candela Tic Marín contra la humedad Muchachos tambor, manoquita y plaza Solo se mojaron, vuelven a sonar Muchachos tambor, manoquita y plaza Solo se mojaron, vuelven a sonar Tic Marín que arda la candela Tic Marín contra la humedad Tic Marín que arda la candela Tic Marín contra la humedad Muchachos tambor, manoquita y plaza Solo se mojaron, vuelven a sonar Muchachos tambor, manoquita y plaza Solo se mojaron, vuelven a sonar Solo se mojaron Y en la orilla están Secándose al sol, pronto sonará Siento un gran dolor en el costillar Se afloja el tambor y es por la humedad Solo se mojaron y en la orilla están Secándose al sol, pronto sonará Siento un gran dolor en el costillar Se afloja el tambor y es por la humedad Se afloja el tambor y es por la humedad Se afloja el tambor y es por la humedad Se afloja el tambor y es por la humedad Se afloja el tambor y es por la humedad. La impresión del pueblo venezolano ese que ha acudido a la sala Ríos Reina de este emblemático teatro. Nos da su nombre, su apellido. ¿Qué mensaje le ha dejado esta película, Nicolás? Elisa, Mercedes, Lara, Uviedo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Vengo en representación de los afro-venezolanos. Y vine a disfrutar de ver no solo la película, que nos deja un gran sentimiento, nos muestra la humildad sincera que tiene nuestro presidente Nicolás Maduro y por las diferentes etapas, desde niño, desde su infancia y después de la edad adulta, como un hombre visionario, revolucionario y entregado por todas las debilidades de la patria, en función de avanzar. Y eso es lo que se quiere, avanzar en el futuro, avanzar en el progreso y seguir los alineamientos para crear y engrandecer a nuestra Venezuela y a nuestra patria. De estos seis capítulos que disfrutamos, ¿cuál fue el que mayor generó usted? ¿Qué conmoción, emotividad? Porque el presidente constitucional Nicolás Maduro lo decía, visiblemente emocionado, el último capítulo en ese encuentro con el líder Hugo Chávez. El que más me encantó, pues obviamente la reunión que establece él con el presidente Chávez en la cárcel, para obtener de esa manera la instrucción de las tres raíces, Bolívar, Chávez y el gran maestro. Pero realmente es ahí donde entrega y le da el emblema a nuestro presidente actual de cómo seguir y cómo trabajar. ¿Usted cómo puede describir la vida del presidente Nicolás Maduro y lo que ha logrado hasta entonces una vez que asumió la presidencia? Lo puedo resumir en una sola palabra, entrega, dedicación y amor al pueblo. ¿Nombre y apellido? Elisa Lara. Gracias, señor Elisa. Vamos a seguir compartiendo los testimonios de quienes están acá, su nombre, su apellido. ¿Qué le ha parecido este estreno de la película Nicolás, que comenzará capítulo por capítulo a partir de esta semana? Yo soy Ruth Vélez Ruiz, vengo en representación del movimiento Guardaparques de Venezuela. Y de verdad que estoy muy encantada con la película que acabamos de ver el día de hoy. Y entrar en la vida privada de nuestro presidente fue muy emotivo para nosotros, integrarnos en su vida personal para llegar más a los corazones de todos los venezolanos. Y de verdad recomiendo que todos vean esta película. ¿Qué escena le impactó? ¿La hizo llorar o la hizo reír? Y aparte, un guión magnífico, como lo ha dicho el jefe de Estado, venezolano ajustado, ¿no? Al tiempo real, cada escena, la fotografía, el guión, la dirección de Chacón. ¿Qué puede decirle al público para que vea esta película? Bueno, hay unas escenas que me llamaron mucho la atención, porque tengo familiares que trabajaron en el Metro de Caracas y compartieron ese liderazgo que representó nuestro presidente en el sindicato de Metro de Caracas. Algo que fue muy emblemático para esa población de trabajadores del Metro. Y de verdad que eso fue como entrar también en la parte de mi familia. Y me causó mucho gusto ver esa escena. ¿Su nombre y su apellido? Ruth Vélez Ruiz. Muchísimas gracias. De inmediato vamos a conversar con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien también se ha hecho presente acá en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Buenas noches, ministro. Acabamos de disfrutar de este estreno de la película Nicolás. ¿Qué puede decir a esta hora usted en torno a la dirección, fotografía y el mensaje, sobre todo, de este film? Bueno, gracias, gracias. Un saludo a todos y a todos quienes nos ven a esta hora por la señal de Venezolana de Televisión. Yo pienso que esta película es una contribución a una necesidad que tenemos los venezolanos y los seres humanos de este tiempo, que es la reconstrucción audiovisual de nuestra propia historia. Y la vida de Nicolás Maduro Moros es un ideal hilo conductor para mirar esa parte de nuestra historia reciente, que nos dice mucho sobre el lugar donde estamos y el lugar hacia donde vamos, de dónde venimos y cómo es el comportamiento de los distintos actores que en el pasado, en el presente y en el futuro gravitan alrededor de las decisiones que tocan a los ciudadanos. Venimos de un tiempo histórico en el que hombres comunes y corrientes, mujeres comunes y corrientes, se ven allí retratados. Y estoy seguro de que muchos de los televidentes, de los espectadores contemporáneos, se van a ver a sí mismos en esas pantallas, en esas historias, en esas narrativas. Así que, bienvenida a esta contribución audiovisual del Movimiento Futuro y que está sujeta, como toda creación artística, al debate. El que no le guste determinada visión, que la contraponga con la suya, que proponga su propia mirada. Pero lo que no hay duda es que es un esfuerzo de jóvenes creadores, Grayson, Chacón, al frente y otros más, que han hecho un esfuerzo por colocar esos retazos de nuestra historia reciente en un orden para propiciar la discusión y la creación de conciencia alrededor de la figura de Nicolás Maduro y que hoy le corresponde un rol histórico tremendo entrelazado con la figura histórica del comandante Chávez. ¿Cuál fue el capítulo que lo hizo llorar o reír, el que más le impactó? ¿Generó ese sentimiento? Porque a cada rato es el público ovacionando, aplaudiendo. Más que a mí, te voy a hacer un comentario sobre la emoción que percibí con el encuentro sentimental entre Nicolás Maduro y Cilia Flores. Cuando se produce ese enganche amoroso, pues la sala desbordó pasiones. Y eso nos habla también de un rasgo interesante del venezolano, de la sociedad venezolana, que es muy pícara en cuanto a relaciones humanas se refiere. La invitación que le hace al público, al pueblo venezolano a disfrutar de esta película, ¿por qué tienen que verla? Mira, por lo que decía antes, porque es un retrato del lugar histórico de donde venimos y que tiene mucho que ver con la situación del presente y del futuro de Venezuela. De las escogencias que tenemos nosotros por delante, por hacer, y que además es una contribución para que no se imponga la desmemoria. Porque esa es una de las lamentables consecuencias del tiempo basado en las tendencias, en los contenidos de las redes. Que un ciudadano está bombardeado de contenidos permanentemente y lo que sucedió hace media hora ya pareciera que es viejo. Resulta que no. Los procesos históricos tienen que tenerlos unos presentes, no para vivir con un retrovisor mirando hacia atrás, sino saber bien de dónde venimos para lograr conducirnos hacia destinos superiores. Una persona con desmemoria, una sociedad desmemoriada, es una sociedad que puede tomar decisiones erradas. Así que lo mejor es la batalla por la memoria y esta es una contribución que yo aplaudo del Movimiento Futuro, de Grayson Chacón y de todos los que hicieron posible esta película. No omitiendo, sin menos cabo, de la contribución que también hace Ana Cristina Bracho con el libro que ha puesto también sobre el tapete. Me lo voy a devorar esta noche. Muchísimas gracias al Ministro del Pueblo Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. También presente en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, donde ha sido estrenada esta película Nicolás, pero también ha sido bautizado el libro Nicolás Maduro, presente y futuro. El presidente obrero, el presidente del pueblo, el presidente del diálogo. Nosotros con esta información, nosotros vamos a despedir esta transmisión desde el Teatro Teresa Carreño en esta cobertura especial, la película Nicolás.